Mis estimados amigos y amigas, bienvenidos. Oración de nuestro Señor Jesucristo, de la Corona de Luz, obra de tu poder en cada latido de mi corazón. Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados, para siempre es su misericordia. Hoy me decido a vivir por fe, buscando tu presencia en oración para ser lleno del Espíritu Santo cada día y así vivir pleno, seguro y fuerte en Cristo Jesús. Gracias te doy, oh Dios mío, porque me has dejado llegar al principio de este día, si es el enorme beneficio que me has hecho al crearme, no lo es menos conservándome con tu omnipotencia en el ser que me diste. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cada latido de mi corazón, cada aliento de mi pecho, es obra de tu poder. Si tú, Señor, no me sostuvieras, en esta noche con tu omnipotencia, dejaría de existir después de haber vislumbrado en la creación tu infinita belleza. Donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsista, encontrarás a Dios. Te entrego toda área de mi vida para que la llenes y la bendigas. Te entrego todo proyecto, trabajo, actividad, estudio, emprendimiento, meta y toda relación con personas para que tú acomodes y ordenes mi vida. Así alumbra su luz delante de los demás, para que vean sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En las formas diversas de las nubes, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanza las estrellas, encontrarás a Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Porque Dios te mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Quites lo que no viene entre ti en mi vida, rompe toda cadena y yugo que me quiera atar, y dame vida, libertad y llenura del Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo te agradezco con toda mi alma, el beneficio de un día más de vida, que quiero emplear en tu servicio. Bendito seas Dios mío, ya que has querido que vea de nuevo la luz del sol, y contemple las bellezas de la creación. Santo Padre que me dio la vida y todo aquello que hoy poseo en este mundo. Muchos se acuestan sanos y amanecen muertos, presentándose a tu tribunal sin preparación, sufriendo la más terrible sorpresa. Hoy te dirijo esta plegaria para rogar tu protección de mí y de los míos ante los infortunios que Satanás planea diariamente. No permitas que caiga. Para alejar mi corazón de tu lado, no permitas que nos haga daño y guía nuestros pasos por el camino correcto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, entrego todo miedo y temor en tus manos y decido tener solo temor reverente a ti, porque eres mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Gracias por estar conmigo y enseñarme. Te pido poder conocerte más ampliamente. Revélame tu grandeza y poder. Dame discernimiento para comprender tu palabra. Quiero recibir tu luz para vivir en libertad, experimentando una vida plena y abundante con toda bendición. Bendito seas porque eres bueno, porque me amas tanto, porque me colmas de beneficios, que jamás podrá abandonarnos, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la luz se hará noche alrededor de mí. Las tinieblas no son oscuras para ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Te exclamo, Dios todopoderoso, te damos gracias porque, a medida que la luz de ti se desvanece, tú nos rodeas con la claridad de la luz vespertina, e imploramos de tu gran misericordia que, así como nos envuelves con el esplendor de esta luz. Te celestial, gracias porque soy tu Hijo y mi vida está en tus manos. Tú eres el Creador del Universo, y te proclamo Rey de Reyes y Señor de Señores en todos los aspectos de mi vida. Renuncio al temor y los miedos en este momento. Recibo tu fortaleza, tu amor, tu poder y el dominio, así también irradies el fulgor de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Te pido perdón si no te he puesto en primer lugar, si me he vuelto incrédulo y frío espiritualmente. Ahora mismo recibo un manto de oración para buscarte cada día y ponerte en primer lugar. Concédenos, oh Señor, la lámpara de la caridad que nunca se apaga, a fin de que arda en nosotros y en nombre a los que nos rodean, y que por su claridad tengamos una visión de esa ciudad santa, donde mora la luz verdadera e inagotable, Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú nos has enseñado a llamar a la tarde, a la mañana y al mediodía a un solo día, y has hecho que el sol conozca su ocaso, disipa las tinieblas de nuestros corazones. Para que por tu claridad conozcamos que tú eres el Dios verdadero y la luz eterna, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ilumina nuestras tinieblas, te suplicamos, oh Señor, y por tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche, por amor de tu único Hijo, nuestro Salvador. De claro que a partir de ahora viviré libre de todo miedo, siendo feliz, sano, próspero, con fe y esperanza de todo lo nuevo que tienes para mí. Recibo todas las bendiciones que tienes preparadas para mí en este tiempo y te doy toda la honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Gracias porque, en medio de la sangre de Cristo, soy protegido, salvado y limpiado de todo mal. Pido, creo y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Agradeciendo desde este momento tu atención, y esperando que estas oraciones te den las bendiciones, muchas gracias por llegar al final. Si te gusto este tipo de contenido suscríbete, muchas gracias y hasta la próxima.